Hola, hoy les traigo un poema que se llama El Nido. Los árboles que nos dan flores dan nido, y un nido es una flor con pétalos de pluma. Un nido es una flor color de pájaro, cuyo perfume entra por los oídos. Los árboles que nos dan flores dan nido. Fernan Silva, Uruguayo